Hola chicos hoy les estaremos hablando de WES Director General de WES, Carlos Alberini Código de WES, GES Precio de inversión de GES es ahora de $20.33 Aquí está el gráfico de precio histórico de WES Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información